A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómos y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Caffey. Conectémonos. Conectémonos va a retomar un tema que hace algunos meses ya nos ocupó y en el cual contamos con la valiosísima presencia tanto de Mauricio Anderson, gerente de Metro de Quito, como del ingeniero Talavera, de parte de la gerencia de proyecto del Metro de Quito, que es una persona de una experiencia muy vasta en el campo del desarrollo de metros y de sistemas de transporte masivo. En ese programa estudiamos un poco los beneficios y las ventajas que significaba para la ciudad el desarrollo de un sistema de transporte capaz de movilizar a 400 mil personas por día y resolver de manera ecológica uno de los grandes problemas de movilización que tienen las ciudades. Hoy día, aprovechando una circunstancia que se produjo hace unos días y que tuve la suerte de leer un comentario de la señora Julie Katzmann, vicepresidenta ejecutiva del BID, respecto del proceso constructivo del Metro de Quito. Y digo la suerte porque en medio de una verdadera cascada de noticias respecto de la corrupción en la obra pública, desde carreteras sobrepreciadas, puentes a ninguna parte, acuarios gubernamentales, hidroeléctricas interminables y refinerías reales o imaginarias enredadas en millonarios escándalos. Encontrar una noticia positiva y alentadora resulta gratificante. La señora Katzmann mencionaba en su comentario que estaba encantada de ver una obra que estaba desarrollándose dentro de presupuesto y dentro de plazo. Me imagino que a ella le llamó tanto la atención como a nosotros que una situación así pueda darse. Cuando las obras quedan a cargo de personas preparadas, pero sobre todo de personas éticas, estos resultados son esperables. Lo lamentable es que esto no sea lo habitual. Con Mauricio Anderson estamos hoy aquí para continuar esa conversación que quedó en suspenso y a la espera de una fecha como esta, en la que pudiéramos retomar el tema y enterarnos de cómo avanza este proyecto, de cómo este metro crece. Mauricio, bienvenido. Me encanta tenerte acá y justamente felicitarte por este comentario de la vicepresidenta ejecutiva del BID respecto de una gestión impecable en el desarrollo de la construcción del metro. Hace algún tiempo, cuando se estaba produciendo y con motivo de la reunión anterior, estábamos justo en el momento en que había ya el problema grave con Odebrecht y la separación de Odebrecht por sanidad del proyecto. Y la preocupación del momento, obviamente, era cómo se iba a cubrir la diferencia de financiamiento que dejaba de existir cuando ya no estaba Odebrecht con el respaldo del Banco de Brasil. ¿Cómo se resolvió finalmente ese asunto? Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Adán. Hoy aprovecho este inicio de conversación justamente haciendo recuento de la salida de Odebrecht, la sustitución del financiamiento porque es un tema clave. Y es un tema clave que, a su vez, está atado a los comentarios que hiciste respecto a la visita de Julie Katzmann, vicepresidente ejecutiva del BID. ¿Qué es lo que ocurrió? Con la salida de Odebrecht, los bancos pudieron ver que la obra seguía en curso dentro de los presupuestos, sobre todo potenciados por la serie de optimizaciones que hicimos y mejoras que se le hizo al proyecto de tal suerte que pudimos permanecer dentro del presupuesto establecido del costo total de la obra y adicionalmente estar dentro de la programación general de la obra. Esos hechos, esos dos hechos, son fundamentales para que se haya cristalizado un apoyo incondicional realmente, formidable por parte de los bancos. Y me refiero a los cuatro bancos que financian el proyecto. Por un lado está la CAF, el BID, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué es lo que ocurrió con la salida de Odebrecht? Ocurrió que el BID sustituyó los 250 millones de dólares que estaban previstos que sean aportados por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. El Banco Mundial puso y aprobó ya también en directorio 230 millones y finalmente la CAF nos está apoyando con 152 millones en sustitución de un crédito que iba a ser otorgado por el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, por el BID. Entonces, la conjunción, por un lado, del apoyo de todo este financiamiento hace que se cierre el círculo financiero y podamos ya sentirnos tranquilos con eso, seguir adelante con la obra y culminarla a finales del 2019. Estupendo, Mauricio. Entonces, pasándonos del tema financiero que parece estar resuelto y que no dará más motivos de sobresaltos a futuro, conversemos de cómo va el proceso de la obra, pues, ¿no? Bueno, cómo anda el timetable de la entrega del proyecto, cómo anda la fase de construcción de los equipos ya de uso, los vagones, etcétera, y cuándo tendremos ya la llegada de esos equipos a la conclusión, obviamente, de la fase constructiva tanto del túnel como de la instalación de los rieles. Las grandes compras, tanto del material ferroviario, de los equipos electromecánicos, de ventilación, de seguridad, de telecomunicaciones, en fin, hay todo un abanico, ¿no es verdad?, de equipos de instalaciones que deben ser esto, digamos, construidas y ensambladas, ¿no es verdad?, fabricadas y de ahí puestas a punto. Todas esas grandes compras, en gran medida, ya están lanzadas. Con lo cual, también los precios están ya controlados y están dentro del presupuesto. Eso es lo más importante. Segundo, ya los tiempos de llegada. El primer hito, quizás el más importante de todos, digamos, por su significado, va a ser que el primer tren llegue ya a Quito, posiblemente entre la segunda semana de septiembre. ¿Este septiembre? Sí, ya dentro de, ¿qué será?, un par de meses. Caramba. Sí, julio, agosto, se tiene ya casi tres meses, ¿no es verdad? Eso va a ser importante porque, de hecho, este rato, hace pocos días, ya me confirmaron que la naviera ya estaba, ya había sido ya contactada y contratada. Por un lado, esto va a salir, tengo entendido, desde el puerto de Santander en España y llegará, según lo previsto, al puerto de Manta en los últimos días o los primerísimos días de septiembre. Eso está sujeto, obviamente, a una serie de previsiones de carácter, esto de transporte marítimo, ¿no es verdad? Pero lo importante es que ya llegue el tren. El tren, obviamente, llega desamblado y hay que ensamblarlo, porque un tren de estos tiene una... Un poquito grande. Un poquito grande, sí. Tiende 108 metros de largo y está dividido en seis coches o vagones, dependiendo la terminología que se utilice. En todo caso, obviamente, trasladarlo tiene un tonto trasladado desde Manta hasta Quito, es un desafío, obviamente, logístico importante. Entonces, obviamente, hay que... Digamos, se lo trae vagón por vagón y se los va a llevar aquí a la obra. Hay que hacer toda una serie de pruebas en la obra, que son importantísimas, porque es una conjunción no solamente de pruebas dentro del tren. También pruebas extensas de carácter mecánico, electro-electromecánico, en fin, hay una serie de tópicos que tienen que ser abordados antes de que se le pueda hacer, digamos, una prueba inicial ya rodando el tren. Para eso, obviamente, también se tiene que contar con todos los equipos auxiliares, tiene que haber la potencia eléctrica, pues, para moverle, obviamente, al tren. En fin, toda una serie de aspectos. Pero lo relevante es que ya la tenemos al tren aquí y los técnicos especializados de CAF, que es la constructora de los trenes que está... Tiene varias fábricas, pero una de ellas está en el País Vasco, que es justamente donde se le fabricó el tren. Vendrán, en fin, y le pondrán a punto, le harán todas esas pruebas que son de rigor, por supuesto, antes de que realmente podamos hacer las primeras pruebas ya en movimiento. Leía hace algún tiempo que con tecnología española y con equipamiento español se está construyendo el tren a la Meca. Sí, es verdad. Y, claro, me llamó la atención porque, obviamente, esto denota el alto grado de desarrollo técnico y de desarrollo profesional que en este campo, aparentemente, ha logrado alcanzar España. ¿Nos puedes comentar algo respecto de la fábrica donde se están construyendo tanto los... Bueno, todos los trenes y los vagones? Sí, por supuesto. Esta fábrica se llama CAF, que significa Construcciones y Auxiliares Ferroviarias. Es una fábrica que cotiza en bolsa en España. Es una fábrica muy grande, creo que ya tiene más de 100 años de existencia, si no mal me equivoco. Y es una fábrica que ha desarrollado toda una serie de tecnologías en todos los campos de, en realidad, de la parte ferroviaria, pero también de la parte de este transporte masivo. En la parte ferroviaria ellos hacen trenes de alta velocidad, de estos trenes que van a... del sistema ferroviario, pero también hacen trenes de cercanía, hacen tranvías, hacen trenes para metros subterráneos, en fin, toda una gama de productos importante. Esta compañía, sí, digamos, le ha provisto al tren de la América con unos trenes de alta velocidad. Al igual que otra compañía también española que se llama Talgo, también que son los dos trenes de esas dos marcas a las que se... se han sido provistos para ese tramo de la Meca, Rial la Meca. Rial la Meca. Rial la Meca, no es verdad, eso es. Esta compañía, entonces, maneja unos... unos trenes de altísima... de altísima calidad. Trenes, por ejemplo, que han sido también comprados en una flota importante por Metro de Santiago, Metro de... Metro de aquí también de Medellín, esto en las cercanías. Tienen otra fábrica que también provee en el... en el Estado de Nueva York, que le provee a Estados Unidos también con... con trenes de esa... de esa marca. También tengo entendido que han... provisto para... para... para la compañía de ferrocarriles de Holanda, de Inglaterra, en fin, es una... es una... es una empresa de altísimo... de alto prestigio y con un producto de altísima calidad. Ese tren, esos 18 trenes que a propósito van a venir a... a Quito, obviamente van a llegar de una manera escalonada a medida que van saliendo de la fábrica, que han completado todas las pruebas de rigor y que son trasladados, transportados marítimamente, son desorganizados aquí en el Ecuador y también se hacen las últimas pruebas para que puedan ponerse a punto. Eso, todo eso, el resto de los trenes llegarán pues al final... no, a principios del 2019 y llegarán a lo largo del primer semestre del 2019. ¿Para qué? Para que en el segundo semestre del 2019 se hayan concluido todas las obras civiles que estarán avanzadísimas y haya todo una etapa que es sumamente compleja, la de ensamblar los aspectos de la obra civil con todos los sistemas, con todos los equipos de tal suerte que todo funcione perfectamente, fluidamente y se concrete en la unidad de control, de control, ¿no? de la operación que estará en talleres y cocheras allá en Quitumbe. Entonces, esta sala, ¿no? donde se controla todos los sistemas del metro y me refiero a todos los sistemas a cuales, por ejemplo, la parte electromecánica, ascensores, puertas, ventiladores... En cada una de las estaciones. En cada una de las estaciones y a lo largo de toda la ruta está también el sistema de señalización que te indica dónde exactamente está cada tren. Ese cuarto, claro, que es el último en ensamblarse porque, claro, es la confluencia de todos los sistemas. Eso también se estará haciendo las pruebas hacia el final de 2019 porque ya conjuga todo, ¿no es verdad? De tal suerte que esto ya haya una entrega formal hacia el final del año 2019. O sea, en realidad, el próximo año. El próximo año, así está. Por eso decía yo, un metro que crece. Este rato estamos con un avance de cerca del 70% de la obra física. Es importantísimo. Y en los próximos meses ya estaremos entrando ya a la vestimenta arquitectónica de las estaciones. No se encontró ninguna ciudad perdida debajo de San Francisco, ¿no? Así es, no nos encontró ninguna. Hemos tenido una serie, eso sí, hemos tenido una serie de, nos han planteado de hecho también un par de demandas las cuales han sido debidamente ganadas en la parte perteniente judicial, en la cual una serie de personas, ¿no? Tenían muchísima preocupación y proclamaban que debajo de la plaza de San Francisco habían restos preincaicos. Hemos demostrado hasta la saciedad que, a propósito con tecnología de punta, que hasta una profundidad de 40 metros por debajo de la plaza simplemente hay suelo inerte. Por debajo de 40 metros, que a propósito nosotros vamos a 25 metros, no a 40, aún así las probabilidades de que haya son prácticamente nulas, porque lo que vemos en la región de los hallazgos arqueológicos que se han encontrado es de que los hallazgos suelen estar entre 4 y 8 metros normalmente esos hallazgos. No había una concepción de las civilizaciones preincaicas o las mismas incaicas de hacer edificaciones que estuvieran en grandes profundidades. Eso no existe en la región. Entonces, la verdad es que en aras obviamente de los hallazgos arqueológicos hubiera sido importante, pero lamentablemente no hay nada por debajo de la plaza de San Francisco, excepto esas cavidades que encontramos que fueron estudiadas y seguirán siendo estudiadas porque desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista arqueológico todavía no hay una interpretación de para qué servían. Pero los hallazgos refieren a temas realmente recientes. Recientes. Siglo XIX. No, y también supuestamente son de la primera época colonial, pero estamos hablando del siglo XVII en realidad. El siglo XVII porque se encontraba. Pero desde un punto de vista digamos esto de una interpretación y una lectura correcta de su uso porque eran básicamente unas cavidades y también de las cosas que se encontraron ahí que han sido rigurosamente primero catalogadas segundo inventariadas y tercero también analizadas desde varias vertientes de las de las ciencias de la antropología de la historia en fin no existe no existe hasta ahora una interpretación inequívoca esto lleva a una serie de preguntas para que servían esas pequeñas cavidades y espero que en realidad en el futuro eso sea una materia de investigación y se pueda resolver esta pregunta en cuanto a la a la excavación es decir al túnel que es un poco la columna vertebral de todo el proceso me decías que este avanzado ya en un 70% donde estamos exactamente con los dos equipos en este momento de los bueno de los tres equipos iniciales uno ya concluyó concluyó el trayecto entre Solanda y Quitumbe en este momento ya le están desarmando a esa tuneladora la segunda tuneladora está este rato en un trayecto entre la universidad central dirigiéndose seguramente por debajo de la Pérez Guerrero más o menos por ahí en términos muy grandes dirigiéndose hacia el ejido en ese trayecto universidad central elegido esta es la que deberá llegar eventualmente a San Francisco no esta va a llegar a la esquina de la Tarqui y 12 de octubre donde este rato se ha hecho un pozo de excavación por donde será extraída a propósito del proceso de extracción no es un proceso fácil porque hay que desmontar la máquina y sacarle por trozos y pesa algunas toneladas una cosa de estas pesa cerca de 1300 toneladas es casi un submarino que va por debajo de la tierra en todo caso la tercera la tercera está este rato le están finalizando los últimos mantenimientos y posiblemente dentro de pocas horas ya arranque en el trayecto de San Francisco hacia la Alameda ya o sea va a ser un camino inverso inverso si de sur a norte pasando por por debajo de la plaza del teatro que es una estación de reserva que se deja hacia el futuro es más o menos un poco del trayecto entonces si podríamos decir es San Francisco la plaza del teatro y llega la Alameda de la Alameda irá hasta donde está el pozo de extracción que está justamente en lo que antes del estadio del arbolito en la Tarqui exacto en la Tarqui donde también tendrá el mismo proceso llegará la desmontan y la extraen con lo cual con lo cual hacia el mes hacia finales yo diría que hacia finales de caray finales de agosto o ya a principios a mediados de septiembre habrá concluido un poquito un poquito más quizás estoy acordándome que faltarán algunos detalles pero hacia el final de septiembre principios de octubre el túnel estará concluido en un 100% eso es un tremendo hito como no como no claro que sí que maravilla ahí sí no hay vueltas atrás no pues ya en ningún caso creo que había vueltas atrás pero el hecho de concluir la excavación ¿cómo están ustedes respecto del cronograma que se habían planteado en cuanto a las fechas de conclusión de la excavación? Dentro del programa general de obra estamos dentro de los hitos contractuales sobre todo que es el hito 42 que establece el contrato que es cuando concluye todo concluye el proyecto en su conjunto porque sí hay que verlo siempre en su conjunto no solamente es el hecho de hacer la ingeniería civil la parte actitudónica de las estaciones o también ensamblar todos los equipos y todos los sistemas y subsistemas que existen sino que es el conjunto todo tiene que funcionar a la perfección y ese hito contractual establece los 42 meses estamos dentro de eso completamente ahora una obra de estas complejidades exige claro muchísima flexibilidad para esto digamos primero enfrentar los distintos desafíos y problemas que existen en una obra de estas y ir cambiando los distintos hitos que existían por ejemplo de mes a mes entonces a veces nos hemos adelantado muchísimo por ejemplo en la construcción de algunas estaciones o en algunas secciones del por ejemplo del túnel otras hemos encontrado serias dificultades que han sido superadas por ejemplo con toda la contaminación que existía en en la en la en la en la en la en la estación de la pradera por ejemplo también eso fue un enorme un enorme problema y un desafío que fue realmente excavar y llevar esa tierra para que sea descontaminada entonces eso también por ejemplo son temas que van van cambiando los aspectos muy puntuales del del cronograma pero lo importante es que llegamos al hito contractual del programa general de obra que son los 42 meses para terminar Mauricio el consorcio inicial que que se estructuró para el desarrollo del programa del metro quedó reducido a un actor que es acción cuál es tu percepción y tu experiencia con ellos cómo te has sentido trabajando con ellos acción es una compañía realmente de construcción que está en su conglomerado trabaja en todas las partes del mundo tienen este rato están trabajando en el metro de Dubai han trabajado en otros lados no dudo de la capacidad profesional pero esto permíteme que te lleve te lleve esto a ciertos a ciertos temas de puntualización que son importantes entonces esta capacidad que tienen primero de abordar ingeniería de altísima especialidad sobre todo en la parte ferroviaria claro es un conjunto de conocimiento y experiencias que ellos tienen que nos pueden ofrecer esa capacidad que además tienen un departamento de investigación y desarrollo que va innovando aspectos de métodos constructivos nuevos productos muchos de los cuales han sido aplicados en este proyecto a propósito hace que la compañía pueda ofrecer y dar seguridades sobre la resolución de problemas de ingeniería que siempre se plantean ponerlo de una forma pragmática y sobre todo ponerlo a costos que son asequibles manejables correcto entonces que no desbaratan todo el conjunto de la estructura financiera de la obra es decir la salida de Odebrecht fue más bien un alivio sí porque en realidad nosotros habíamos trabajado con ACCIONA en la fase primera del proyecto esto implicó la estación de la que está aquí la de el Labrador y la de la Maddalena en el sur entonces ya teníamos una forma de trabajar cuando vino cuando ellos se juntaron con Odebrecht obviamente ya vino otra cultura corporativa pero bueno al final yo creo que para bien del proyecto Odebrecht salió ACCIONA se ha quedado en fin siempre existen desafíos que hay que resolver desde un punto de vista administrativo financiero de ingeniería que un proyecto está y lo han hecho bien sobre todo por el hecho de que por ejemplo te quiero dar dos datos de la compañía que son importantes tan solo en la parte ferroviaria hasta creo que el año pasado ACCIONA en su conjunto había desarrollado cerca de 3.500 kilómetros de vía férrea para metros 3.500 kilómetros eso es considerable considerable comparativamente Odebrecht tenía apenas una décima parte de eso pero adicionalmente a estas 3.500 3.500 kilómetros de vía férrea habían hecho adicionalmente 1.200 o han desarrollado han construido 1.200 kilómetros de ferrocarril de tren de alta velocidad que tiene unas complejidades adicionales adicionales una cosa es un tren que esté yendo a un metro que está yendo en promedio a 70 kilómetros por hora y otra es un aparato que está yendo a 300 kilómetros por hora esos son dos mundos radicalmente distintos y claro exige tecnología de férrea de altísimo nivel Mauricio me ha encantado conversar de nuevo sobre este tema el día en que se conecte ya los dos túneles nos tendremos que reunir de nuevo para conversarlo y comentar a la ciudad el éxito que esto significa y la suerte de que las cosas han avanzado y se han hecho bien que nunca es cosa de suerte bueno de muchísimo esfuerzo muchas gracias Mauricio y felicitaciones por el avance chévere las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó conectémonos el presente no es producto del azar hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómos y los porqués de nuestras realidades con la conducción de Alan Caffey conectémonos dress y y and y y ¡Gracias!